Bienvenidos a 3 noticias de los Juegos Bolivarianos en un minuto. Número 1. Empezó la fiesta bolivariana en Santa Marta y con ello la inauguración de los dos escenarios deportivos que se construyeron para estas justas. Hoy el estadio de béisbol hace parte de Santa Marta y con éxito se realizó su inauguración en la que participaron centenares de samarios. Número 2. La llama bolivariana inició su recorrido desde Caracas, Venezuela. Seguidamente estuvo en la ciudad de Bogotá, continuará hacia Cali, pasará también a Barranquilla, Aracataca, Ciénaga y finalmente estará aquí en la Perla de América. Número 3. Santa Marta realizará los mejores Juegos Bolivarianos de la historia. Así lo aseguró el presidente Juan Manuel Santos durante su visita a esta capital y aseguró que la ciudad está lista para entregar un show espectacular. Para seguir viviendo el cambio y mantenerte informado de cómo avanzan estas justas deportivas, tres noticias de los Juegos Bolivarianos en un minuto.